Música ¿Qué tal amigos? ¿Te gustaría tocar así? A mí también Bueno, eso dije cuando cuando estaba empezando que quería aprender el charango pero después me di cuenta que esto no podía suceder hasta que yo no me empeñaría o hasta que no me empeñe en realmente a ensayar, ensayar y yo siempre he sido muy flojo en ensayar pero cuando algo me gusta bueno, pues me empeño y lo hago ahora bien el aprendizaje a veces para algunos es lento para algunos es más rápido ¿En qué se debe? Yo pienso que se debe en la confianza y claro en el tiempo que le pongas porque yo realmente he sido lento de aprendizaje siempre pero lo que me ha motivado es que me he contado con personas que realmente son bastante buenas en... quiero decir que son amables que son comprensivas que tienen paciencia para enseñar y tienen ese don para enseñar ¿no? Espero yo tener ese don para ustedes y bueno viene nuestra pisada de Fa Mayor ¿Sí? Bueno, ¿cómo la vamos a empezar? Pues como siempre vamos con esto primer dedo en la tercera cuerda del primer traste ya está primer dedo uno, dos, tres tercera cuerda y primer traste segundo dedo primera cuerda del primer traste y ahí viene lo chévere este porque aquí tienes que curviar un poco si te fijas para si lo tienes así no va a funcionar tienes que curviarlo un poco así para que este llegue aquí ¿Sí? Este es el tercer dedo en la quinta cuerda del segundo traste ¿ya ves? segundo traste quinta cuerda del tercer dedo y ahí está este no lo utilizamos ahorita podemos poner aquí o así o como se acomode y este es el Fa Mayor o con la salla con el ritmo que vamos a ensayar sencillito con el trino con el trino con este después más adelante les hablaré pues como van a ser el trino este así se le llama que es lo que luce en el charango pero por ahorita pues vamos con esta con esta pizada vamos a repasar nuestras nuestras pizadas que hicimos que viene siendo el Do pues el Re Mi como Fa ¿sí? así lo vamos a hacer ¿lo quieres más lento? bien vas a hacerlo cuentas hasta tres uno dos tres uno dos tres uno dos dos ¿sí? así así vas ensayando uno por uno y los vas los vas metiendo poco a poco ¿no? este es este es sencillo digamos la peculiaridad de este de este acorde es que primero empiezas poniéndolo de esta forma y terminas meñándolo ¿lo ves? lo meneas y lo pones aquí de esta forma se acomoda mucho mejor ahora bien si quieres darle un espacio muy bueno fíjate en esto ¿lo ves? aquí estoy haciendo un hueco estoy haciendo un hueco aquí de esta forma hace que mi mano no no hagas no hagas esto muchos hacen esto y en algunas pisadas por eso les cuesta más porque entonces aquí no se apoyan muy bien pero si tú bajas entonces tendrás mejor ángulo si yo hago esto si yo hago esto hago que estos dedos se bajen hacia acá ¿lo ves? claro tengo más apoyo si lo puedes hacer así pues también hazlo pero si lo puedes hacer así mira ¿ves como como he bajado? a ver voy a poner la cámara ¿ves? ahí ahí lo voy a poner como en cámara lenta ahí está ¿lo ves el hueco? bueno eso es algo que también los maestros a veces no dicen por ejemplo ¿no? a mí en mi guitarra clásica me decían no hagas esto ¿no? o sea de meter este dedo ¿no? siempre debes hacer hacia abajo ¿no? porque así tienes los dedos libres y para guitarra clásica bueno puede funcionar pero si tú estás estudiando charango o aprendiendo ahorita pues eso es lo de menos si tú quieres hacerlo así bien si tú quieres hacerlo así de esta forma también es bien ahora si si tu intención es aprenderlo muy bien y avanzar poco a poco y tienes la visión de de estudiar esto ya a nivel profesional bueno pues entonces si yo te diría que lo aprendieras así de esta forma y que no no lo hicieras de otra forma ¿no? pero yo te yo te soy sincero yo he llegado a un nivel pero no me considero un ya a nivel profesional profesional ¿no? digo yo tengo un buen nivel pero no digamos no he llegado a esos niveles donde ejecutan y lo reconozco soy sincero lo ejecutan de una forma increíble ¿no? que yo digo yo quiero llegar a eso pero bueno pues no lo he hecho porque hasta ahorita pues he tratado también de estudiar pero no lo he hecho porque he trabajado otros instrumentos ¿no? entonces ya llegué a un nivel con el charango y me voy después con la guitarra con el bombo legüero con las ampollas con la jena con las percusiones ¿no? que todo esto más adelante yo también lo voy a voy a hacer algunos tutoriales de cómo vas a aprender por ejemplo la guitarra la guitarra pero la guitarra latinoamericana ¿no? o sea cómo se hacen los ritmos ¿no? para que acompañes el charango también el bombo legüero ¿no? el tambor ¿no? cómo se toca ese tambor ahorita por el momento no tengo tambor pero más adelante voy a ver si consigo uno para darles algunas clases de ese tambor también sé algunas percusiones como el huehue que es un tambor mexicano de origen prehispánico para los danzantes ¿no? pues más más adelante todos esos tutoriales vendrán por lo pronto pues nos quedamos con esta pisada y bueno yo creo que va a ser todo como ya te dije estudia estudia no lo dejes no lo dejes no lo dejes ponte en la mente ponte en la mente que lo vas a aprender no no que lo vas a soltar ponte en la mente y di yo lo voy a aprender lo voy a aprender lo voy a aprender y ensaya y ensaya y ensaya no digas ¿cuándo? no te pongas límites simplemente di lo voy a aprender quiero aprenderlo y ensaya y ensaya y ensaya y cuando ves cuando cuando vas cuando ves en una brisa y cerrar de ojos pam ya estás ya lo sabes ¿sí? y si aprendes una canción con eso va a ser tu motivación para aprender otro y otro y otro ¿sí? y de ahí pues vas a aprender muchas cosas ¿no? bien pues nos vamos gracias por suscribirte gracias por apoyar este canal y fuerza para ti ensaya con mucho amor con todo tu corazón para que aprendas muy bien nos vemos gracias gracias chau 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 chau